Día tranquilo, día necesario el día de hoy y madre mía cómo ha estado Ferrari o bien sus miembros estos últimos días y hoy vamos a hacer algo diferente. La parte de Carlos no te la explicaré yo, te la explicará el propio piloto madrileño que ha soltado varios titulares y así no debes ir a 500 artículos para enterarte de todo lo que ha dicho. En la segunda parte del vídeo sí que regresaré para contártelo todo. Si disfrutas esta forma de hacer los vídeos donde el propio implicado te cuenta lo que está pasando ahora mismo deja un like y suscríbete a este canal. Y ahora sí, comencemos. Yo creo que la Fórmula 1 siempre es relativa, yo creo que también hay que poner ciertas cosas en valor. El coche que ha hecho Red Bull este año y la manera en que tanto Red Bull como Max están haciendo las cosas están a un nivel altísimo. Han creado uno de los coches más dominantes de los últimos años en Fórmula 1 y encima Max y a veces Checo también le están sabiendo sacar mucho provecho y no fallan. Luego también está el hecho de que Mercedes parece que ha empezado a encontrar la dirección correcta con esta reglamentación y están empezando a encontrar la manera de intentar acercarse a Red Bull. Y luego está Ferrari que claramente no estamos donde esperábamos, no estamos donde queremos. Somos los primeros autocríticos y los primeros en decir que no es donde queremos estar y que estamos trabajando durísimo para revertir un poco la situación. Pero de momento esto es lo que hay y hasta que mejore pues hay que intentar sacar el máximo partido de lo que hay y en eso me estoy centrando yo todos los fines de semana. Hombre, yo creo que no hay que ser ningún genio para saber que Red Bull este año va a ser muy difícil de alcanzar. Tiene una ventaja de, pues dependiendo de la carrera, entre seis décimas y un segundo por hora en carrera que eso pues si te echas la mirada atrás en los años de Fórmula 1 es una ventaja que muy pocos equipos en la historia han conseguido recortar durante el año. Lo cual no quiere decir que Ferrari no pueda, que nosotros no lo vayamos a intentar pero sí que le pone a Red Bull obviamente como claro favorito y encima un favorito muy difícil de alcanzar para cualquiera. Lo cual no quiere decir que no podamos ganar carreras, yo creo que hay que saber separar las dos cosas. Una cosa es no tener igual el ritmo de Red Bull pero otra cosa son las carreras de Fórmula 1 que siempre puede pasar cualquier cosa y ahí pues voy a intentar estar yo con Ferrari listos para pescar en cualquier momento un podio, una victoria en el momento que aparezca la oportunidad. No, yo creo que tanto Max en un momento muy bueno ahora después de los dos mundiales y sabiendo también lo bueno que ha sido siempre junto con un Red Bull tan dominante y encima con tan poquita presión porque la verdad que los demás es que no estamos siendo capaces no solo Ferrari, ya Mercedes, Aston Martin, no estamos lo suficientemente cerca en ritmo de carrera como para ponerles bajo presión en algún pit stop, saben que si les pasamos en la salida con el ritmo de carrera que tienen nos pasan, por lo tanto es que están a un nivel tan alto y tan dominante que es incluso también complicado forzarles al error, entonces están haciendo también por ello, por la poquita presión que tienen, un año perfecto. Bueno, yo antes de la carrera estaba relativamente confiado porque la verdad que los viernes fui bien fui rápido en carrera, en ritmo de carrera también, pero es que me ha pasado ya tantas veces este año que luego llega el día de la carrera, degradamos más, a la mínima que haces, pues si el viernes hacemos 8 o 10 vueltas en los neumáticos, en carrera tenemos que hacerles 25 vueltas, que es más del doble que ya medio que me olía y sabía que en carrera con un circuito de tanta degradación nos iba a costar nos iba a costar mantenernos en el pódium, sabía que Pérez y los Mercedes iban a remontar y iban a ir un poquito más rápido que nosotros en carrera, pero aún así igual por la energía de estar en casa y el positivo y la ambición, pues pensé, sinceramente me fui a la cama pensando que haciendo una carrera perfecta, pues se podía conseguir un pódium. Y así es como me fui a la carrera como empecé la carrera obviamente al ataque y en segunda posición intentando pasar a Max y luego intentando mantener bien la segunda posición, pero muy rápido me di cuenta con el de la degradación que teníamos que me iba a ir poquito a poquito hacia atrás, ¿no? Y así fue, fue como un desangrado lento, ¿no? Porque fue lentamente yéndote un poquito hacia atrás y ya teniendo que acabar quintos en un fin de semana complicado. Por mi parte, sinceramente, yo creo que he hecho un buen fin de semana, tanto en la quali como en la carrera no creo que se pudiese hacer mucho más. Y con respecto al otro coche, no lo sé, están investigándolo. Solo os puedo decir que cuando, después de seis o siete carreras, cuando ves, pones como ejemplo igual mi fin de semana de Baku, el fin de semana que Charles ha tenido aquí en Barcelona, las salidas de pista que tuvo Charles en Miami o algún toque que he podido tener yo en alguna otra carrera, también te demuestra que no debe ser un coche fácil de entender, ¿no? Y no debe ser un coche fácil de pilotar. Al final, creo que Charles y yo estamos conduciendo a un nivel muy alto, pero también es verdad que estamos sufriendo con el coche este año en algunos momentos y el que nos sorprende y pues te lleva a hacer de vez en cuando algún error o algún fin de semana un poco raro. No, yo creo que, sinceramente os digo que creo que Barcelona era el peor circuito para Ferrari hasta ahora. También me da un poco de rabia, ¿no? Porque el gran premio de casa era quizás el que peor venía a nuestro coche. Un circuito de mucha degradación y encima un circuito con muchísima curva rápida, que es donde ahora mismo pues no vamos bien. Canadá es lo contrario, es un circuito de poca degradación, un circuito de curvas lentas, un poco como Mónaco, con mucho piano, con mucho bache y en Mónaco no fuimos mal, la verdad. Y encima pues con el paquete de mejoras que trajimos a Barcelona pues esperamos que además que nos pueda ayudar un poco más en Canadá. Y en Canadá voy a ir a por ello, a ver si hay un poquito más de ritmo, un poquito más de coche. Intentaremos, pues como en todas las carreras, intentar ir al podio. A ver, yo sinceramente cuando me pongo el casco y me subo a un coche de Fórmula 1 no voy pensando quién se va a subir el coche o no, ¿no? Es algo que los pilotos además estamos muy acostumbrados a sufrir en nuestra piel, ¿no? Que todos los días, sobre todo en esta época del año, a la gente le apetece hacer cábalas, le apetece vender noticias, periódicos o lo que sea, y la gente empieza a hacer un montón de supuestos escenarios de lo que podía pasar. Pero es algo que llevo expuesto ya 8 o 9 años, entonces es algo que sé manejar y sé aceptar bastante bien. Pero sí que te diré que no ayuda tampoco, obviamente, ¿no? Y desgraciadamente en un equipo como Ferrari esos rumores todavía son más grandes, ¿no? Porque es Ferrari, porque hay mucha, por su seguimiento, y a mí no me gusta luego tener que ir a decirle a un mecánico o a un ingeniero, oye, que lo que escucha es que no pasa nada, que no es real, o lo que sea, ¿no? Si quieras o no, algo seguro que distrae, algo seguro que afecta, no nos vamos a engañar, no es lo ideal. La gente que esté hablando tanto y creando un poco de falsa noticia, pues igual también no sabe el mal efecto que eso puede tener algún equipo, pero también os digo que a mí a nivel personal afectarme no me afecta muy poquito, como habéis visto este fin de semana. Bueno, que ha sido increíble, ¿no? Yo creo que él también, yo creo, para Fernando tiene que ser un momento muy, muy bonito en su carrera, como después de tantos años en la Fórmula 1, ver que la afición española se ha reenganchado también de esta manera, ¿no?, a la Fórmula 1, y él está también viviéndolo en sus propias carnes, ¿no?, y poder sentir todo ese apoyo es que tiene que estar siendo también unos años muy, muy especiales para Fernando, y yo estoy seguro que los está disfrutando. No es que lo haya sentido, es que lo veo, pero no pasa nada, lo entiendo perfectamente, por otro lado, ¿no? Es que no, es algo que ya da igual que lo sienta o que lo vea, es algo que me parece completamente natural, al final Fernando ha sido dos veces campeón del mundo, es el que incluso a mí me ha hecho llegar a la Fórmula 1, el que yo, si estuviese en casa, sería aficionado de la Fórmula 1 y seguiría a Fernando, y apoyando a Fernando al máximo, por lo tanto no es algo ni que me moleste, ni que me preocupe, y lo entiendo perfectamente. Yo lo único que quiero recalcar es que yo estoy también en Fórmula 1 dándolo todo por mí, por mi carrera como individuo, ¿no?, pero también por España, y que yo voy a todas las carreras, a todos los fines de semana, representando a mi país con la mejor de mis intenciones, con la mejor de mi fuerza, ¿no?, para poder brindarle a España victorias y podiums, ¿no?, y recibir ese apoyo yo también, pues es lo que me agrada, lo que me empuja, y lo que me apetece sentir todos los fines de semana. Hombre, yo creo también que si el Ferrari estuviese para podiums o victorias, también sería más fácil, ¿no?, el problema es que está siendo un año relativamente tan complicado en ese sentido, y sobre todo que desde el punto de vista del piloto, ¿no?, tú sales a las carreras y sabes que un poquito para atrás te vas a ir, porque el ritmo de carrera justo es nuestro punto débil. Entonces es un coche que también te deja lucirte poco, no nos vamos a engañar, te deja poco margen de maniobra en carrera, ¿no?, y eso, pues quieras o no, también al aficionado, pues no le agrada, ¿no?, ver seguir a un equipo o a un piloto y ver que él llega el domingo y te vas poquito a poquito. Pues es que la carrera del domingo aquí en Barcelona lo explica perfectamente y es un poco lo que nos está pasando este año que queremos revertir y cambiar. Y ahora seguimos con la cobertura informativa de Ferrari. Seguimos con Sainz, porque ha salido una noticia que no cubre dicha entrevista, y dice así. Carlsen tendría a Alfa Tauri como una nueva opción para fichar en 2024. Además, anteriormente, ya hemos mencionado en el canal Alpine. La crisis que vive Ferrari, desde hace algunas semanas han habido rumorcitos sumamente calentitos de que Lewis Hampton se iría a Ferrari, y esto luego de que su contrato con Mercedes sigue sin renovarse, pero ya te aviso ya de que, te digo declaraciones de Toto Wolf, que están a un café de renovar el contrato. Y muchas veces desde Italia se dice que Carlos está considerado un escalón por debajo de Leclerc, quien sigue con la etiqueta de posible campeón del mundo. Así que una salida de la escudería podría ser una terrible noticia para el madrileño, ya que se le quitaría una presión de encima y recibiría un trato presuntamente mucho mejor. Alfa Tauri ha salido como un candidato, ya que Nick Debris y Yuki Sonata, como pilotos de la escudería, los italianos piensan en Sainz para dar un salto de calidad. Alpine ya decidió no renovar a Fernando Alonso la campaña anterior, y también se está planteando presentar una oferta al piloto madrileño. Hay cierta incertidumbre, ciertas dudas, sobre la situación de Charles Leclerc en torno al Gran Premio de España y de Canadá, sobre si penalizará en Monreal o no. Muchos aficionados pensaron de que Leclerc retrocedería 15 puestos en Monreal, ya que salía desde la parte de atrás en Barcelona, y así la sanción no se podía ejecutar en España. Sin embargo, no es el caso. La confusión surgió debido a la reducción de la FIA. La descripción de la FIA decía, retroceder 15 lugares para la próxima carrera en la que participa el piloto. La última parte de la sentencia es la que causó confusión, ya que nunca fue calificada de esta manera por el organismo del automovilismo a finales de la semana anterior. Mucha gente pensó que la nueva sanción sería para Canadá, y esto también se debe en parte a que muchas personas probablemente leyeron la parte de retroceder 15 lugares para la próxima carrera. Sin embargo, la próxima carrera en la que participaría Leclerc en ese momento sería Barcelona y no Monreal. En definitiva, la penalización de 15 lugares se sumaba a la posición 19 que ya tenía Charles Leclerc, debido a que lo mismo le había sucedido a Logan Sargent. El de Ferrari no bajó a la posición 20 y se quedó en la posición 19, y en Canadá no comenzará el fin de semana con un castigo de 15 puestos en la parrilla. Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1, ha expresado su opinión acerca de Ferrari, insinuando que es el equipo más problemático de la parrilla. Además cree que los de Marranero dejarán a un lado esta temporada y el comienzo de la siguiente debido al tiempo que requiere adaptar todo al nuevo personal. Ralf Schumacher ha calificado a la formación de Marranero como un niño problemático. Sostiene que Frederic Bezer, jefe del equipo de Ferrari, anda aún perdido en lo que respecta a identificar los fallos que no les está permitiendo firmar buenas actuaciones en los fines de semana. Cuando se le preguntó cuánto tiempo le tomaría Ferrari a alcanzar a los líderes, su respuesta fue Tenemos que identificar aún los problemas, luego podemos decir cuánto tiempo nos tomará. Realmente no saben cuál es el problema, y tienen el fallo de que el neumático se degrada demasiado rápido. La reestructuración que se está o que quieren llevar a cabo en Ferrari necesitará su tiempo para funcionar adecuadamente con la marcha de hombres de la talla de David Sánchez y Loren Mekies. La escudería tiene ahora el deber de suplir dichas bajas para empezar con buen pie en 2024. Ralf, quien ha vivido dentro de situaciones como esta, sabe que poner a trabajar de forma eficaz a gente nueva en la fábrica de este calibre lleva un tiempo, por lo que piensa que Ferrari podría olvidar la vigente temporada y el comienzo de la siguiente. Ferrari todavía tiene un camino difícil por delante, va a ser solo ha estado en el cargo unos meses, lo que simplemente lleva tiempo y hay que dárselo. Actualmente está en el proceso de traer nuevas personas al equipo, puede llevar algún tiempo antes de que todos comiencen a trabajar y ese trabajo dé sus frutos. Así que es muy probable que Ferrari deba olvidarse de esta temporada y el comienzo de la siguiente. Señaló Ralf Schumacher. Tras el rumor de que Mattia Binotto rechazó la oferta de Alpine para convertirse en jefe de equipo, han estado surgiendo otros rumorcitos sumamente calentitos. Según el italiano, habría sido entrevistado por directivos de Audi. Binotto no pareció especialmente contento y eso es decir, poco. Mattia Binotto parecía poco impresionado por la base de Audi en Alemania, que no se parecía ni remotamente a la de Ferrari en Marranelo. El ex jefe de Ferrari llegó a referirse a los directivos de Audi en Neumberg como payasos en charlas privadas. O por lo menos, esto es lo que informa The Sports Rush. Audi ha invertido más de 200 millones de dólares en su proyecto de la Fórmula 1 en su nueva base en Alemania. El fabricante de automóviles alemán también ha contratado a 300 empleados para hacer una gran entrada en la Fórmula 1. Audi le gustaría ver a Binotto como jefe de equipo de la Fórmula 1 cuando entren en el deporte en 2026. Pero parece que por ahora el deseo de Audi no se va a cumplir. ¿Quieres más información? ¿Quieres estar enterado o enterada de todo lo que pase en la Fórmula 1? Bueno, pues es muy fácil. Suscríbete a este canal, activa todas las notificaciones y deja un like para que así YouTube se entere. ¿Quieres más información? Bueno, no te preocupes. Si no es en unas horas mañana, vas a tener más información de la Fórmula 1. Así que, ¡chao!